No, agradecido, tú sabes, todo un evento que hay que aprovecharlo, uno también disfruta de estar aquí, y ver a los niños también disfrutar de, tú sabes, vernos jugar a nosotros. Cuando te enteraste de la noticia que venía Tampa para acá, ¿cuál fue tu reacción? No, yo estaba contento, estaba contento, porque eso le vienen dando duro desde el año pasado, en el 2023, incluso, yo creo que todavía estaba acabándose la temporada y ya estaban anunciando eso. ¿Qué significado? No, mucho, mucho, mi mamá, si él, le vienen a la familia, tú sabes, esto es algo que hay que aprovechar, lo que no se ha pedido. Comenzando con los demás compañeros de tu equipo, dominicanos, ¿qué decían? Vamos con la dominicana, sucia. No, ya estaban contentos también, ya estábamos haciendo planes, creo que íbamos a hacer cuando llegáramos y todo eso, y al otro día, y tú sabes que uno hace planes felices. ¿En este juego, qué ves la diferencia de jugar invernal, de ir con grandes ligas a jugar? No, no, esto es más como, tú sabes, uno va a jugar a un pelotano igual, pero uno se siente por lo menos un poquito más feliz, porque esto es un evento donde los niños, una más no me van a ver a mí, ven a Randy, ven a esa paredes, mi compañero, a Devil, que no ha jugado aquí, yo no sé ni cuánto fue que jugó aquí, ¿entiendes? Entonces, eso lo ayuda mucho a ellos, ver a ese tipo de gente así. ¿Cuántas guaguas de chaval, de dónde volvían para acá? No, 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 yo nada más, tú sabes, de ese 6 tiques, que fue entre familias, tú sabes, pero yo no es ni que diga guaguas, así, ni nada de eso, de que allá de mi pueblo. Sí, es que en este punto, ya, por el tiempo, ya, por el tiempo, ya, por el tiempo, ya, pues, ¿cómo? En este punto, ¿cómo estáis? ¿Cómo? Mi salud, mi salud está siempre y siempre bien, mi cuerpo está bien, gracias a Dios, estoy saludable, practicando puestas, mi gimnasio y nada, tú sabes, cada día mejor ando mal. Mira, mentalidad, mira la pregunta. No, mentalidad, no sé, pues, mentalidad, bueno, yo quiero por lo menos, en el nombre de, sí, no, 30-30, yo quiero este año, yo metí 25 manitos y me dijo, yo tengo chance de hacer 30-30, yo mamá tengo buena base porque yo tengo buena pierna, ¿sabes? Eso no es un misterio, y no, gracias a Dios, yo estoy puesto para lo mío y estoy concentrado en lo que es mi gimnasio, fortaleciendo mis piernas, y mi cuerpo, mis brazos y nada, palazos. ¿Cuántas guaguas de maduras? Sí, eso, eso va a irnos pintor, estamos esperando eso, me voy a poner para eso, me voy a poner, no, yo estoy puesto para eso. Claro, claro que sí. ¿Le conviene a uno obligado? Sí, 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 sí.